Bueno, Guirre Garay, recién decían en el comentario, fue un partido intenso, no hubo goles, pero fue un buen partido. Sí, sí, la verdad que se intentó jugar, creo que todo el tiempo intentamos jugar, la verdad que el otro equipo vino un poco a defenderse, pero bueno, se corrió mucho, los dos intentamos llevar una victoria, bueno, la verdad que no vamos con un empate, creo que merecemos un poco más nosotros. Decías que vino a defenderse, ¿cómo intentó hacer estudiantes para quebrar esa buena defensa de Colón? Sí, yo creo que ellos se plantaron bien en defensa, nos presionaban un poco nuestra salida, pero bueno, a nosotros nos faltó un poco más de esa última definición y bueno, por eso no pudimos hacer el gol. Bueno, hubo una jugada polémica hoy, en la mitad del partido, te pedían a vos que entrés en la pelota, vos decías que no. Sí, no, creo que estábamos atacando, creo que por el 0 a 0, más que nada, creo que nosotros queríamos ir para adelante, yo lo vi que estaba tirado, no me pareció que tampoco era, creo que podría parar la jugada para que después entre, no era que el compañero, el colega estaba tirado y estaba sufriendo, creo que fue una jugada normal, que se quedó tirado para hacer un poco de tiempo nomás. ¿Hizo mucho tiempo Colón? No, sí, creo que como te dije antes, vinieron a defenderse un poco, pero bueno, es así de visitante acá jodido y bueno, hay que estar tranquilo, que nosotros intentamos jugar bastante y nos faltó esa última definición. Pascos, gracias. No, por favor, hasta luego, pase bien. Gracias.